Esto es lo que explicó Rafael. Cáncara Sansin. Cáncara quiere decir que nasta. Sansin, tres cuartos. Cuando terminaron guerras, no teníamos material para hacer Sansin. Entonces algún genio fabricó con la rata de los que tenían dulce de batata. Así que tenemos época de batata y dulce de batata. Y vamos a tocar el último tema. Esto es japa. No estaban programados. El último tema. El más popular de Okinama. Bueno, bueno, bueno. Es la canción más popular de Okinama. Donde hay Sansin, donde hay Chinanchu. Hay Sansin. Y en esta canción. Bueno. Disfrute. Gracias. L konnten alegría. Fíjora. Fíjora izquierDE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!